¿Qué pasa? ¿Cómo te hablas? 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 Orún, Noel. Eda, ¿denunciar a ti también? No podrías cuidar a un niño tan grande como un dedo. Nursa, eso es suficiente Eda. Pesa tu boca, habla así después de eso. Orún, he perdido a mucha gente hasta ahora. Pero no Ali. No permitiré esto. Mafia, trae 10 millones de dólares en 3 horas Orún de Miranl. Orún, ¿dónde está Ali? Rasid, camina hacia allí. Lo que sea que estés haciendo, hazlo aquí. Mantente alejado de mi casa. Hire, Alicho. Alicho, hola a todos, como dije, Alicho no está muerto. Pide rescate a Orún. Aunque Orún dio el dinero, no liberaron a Alicho. Por eso Orún va tras los hombres. Se produce un tiroteo. Hire tiene mucho miedo de que algo le pase a Alicho. Creo que Orún salvará a Alicho. Espero que Hire no resulte herida o hecha prisionera. El tráiler termina en un lugar donde los guionistas pueden prolongar esta situación. Espero que todos tengan buenos resultados. Me gustó mucho la respuesta de Nursa al discurso descarado de Eda. Ya no aplasta a Hire. Se puso de pie contra su madre. Espero que nos espere un buen episodio. Espero 1800 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orún y Hire. Sería muy feliz si pusieras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Manténganse al tanto. Adiós.